¿Qué es el rumor? Y la verdad me parece muy lamentable. Esa es la calidad de la democracia que necesitamos, que se sostenga en calumnias, en mentiras. No hay ninguna evidencia que soporte lo que ahí se dice. Ninguna evidencia. Es absolutamente falso. Entonces, simplemente les digo eso. ¿Quién publicó eso? ¿Quién lo firmó? ¿Quién puede dar la cara ante esas mentiras? Es evidente que quien está detrás de eso está generando infundios. Y la verdad me parece muy lamentable porque lo que necesitamos es mejorar la calidad de la democracia. Si así va a ser el proceso electoral, qué pena me da. Porque están generando mentiras para descalimentar. Cuida tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa. No salgas de tu municipio. Comunícate con familiares y amigos. Realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas. Designa una persona para realizar las compras. Mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado